Y residentes de distintos sectores de la capital consultados por NCDN denunciaron que no se sienten seguros debido al alto índice de delincuencia que se registra en el país. Tomás Guante tiene los detalles. Los ciudadanos consultados dijeron que ni en las calles ni mucho menos en sus viviendas están tranquilos porque temen ser víctimas de los hechos delictivos. No me siento 100% seguro, una realidad, pero tampoco le podemos dar la cavidad a la delincuencia de que arropen la ciudadanía. No, imposible. Esto está que ni dentro de la casa uno está bien, porque a veces usted está sentado en la galería de su casa y van en los cañones y le quitan todo lo que usted tiene. La madre que tenemos hijos, varones, también está muy preocupada porque a veces ya uno ni sabe en lo que están los hijos y esto está muy tremendo, muy activo están los delincuentes. Hay que ponerse fuertes, fuertemente. Dijeron que es necesario que las autoridades pongan mano dura y garanticen la seguridad ciudadana. Yo tengo una zona más o menos que está controlada en cuanto a eso. Pero en algunos sitios, en algunos sitios la ciudad ha estado muy fuerte. No hay excepción en ninguno de los barrios. Todos están pasando por procesos difíciles en cuanto a lo que es delincuencia, robo y atraco. Y este no está exento de eso, igual que los otros. Sin embargo, mientras la población se queja de la delincuencia, el director general de la policía, Nelson Peguero Paredes, insiste en dar cifras que revelan un descenso de los hechos delictivos en el país. Tomás Guante, NCDN